El sector forestal de Michoacán estará presente en la décimo Expo Forestal México Siglo XXI a realizarse en la ciudad de Puebla del 4 al 7 de octubre con la presencia de 14 países. El objetivo fundamental de la Expo Forestal es generar una apertura hacia nuevos mercados y oportunidades para la inversión y la realización de negocios, primeramente a nivel nacional y probablemente a nivel internacional. Además de que es un foro para que se celebren negocios de los participantes del Estado de Michoacán, también es un foro donde se puede llevar a cabo un diálogo, difusión y reflexión sobre las políticas y las prácticas forestales que se han venido llevando a cabo en las diferentes administraciones estatales y en la administración federal. Será la madera certificada, muebles rústicos y minimalistas los que se expondrán en este evento que tiene como finalidad la apertura a nuevos mercados. En Michoacán participa con 19 expositores que van a la Expo Forestal, a esta décimo Expo Forestal, 19 expositores que van a llevar productos desde la madera aserrada de los bosques de Cualcomán, la madera certificada, aquella madera con sello verde que produce la comunidad indígena de Nuevo San Juan, Parangaricutiro, los muebles rústicos tallados a mano y los muebles rústicos también tejidos con palma que produce opopeo, hasta los muebles contemporáneos minimalistas que produce la región de Nahuatse. En Michoacán estamos extrayendo alrededor de 500 mil metros cúbicos al año y tenemos que generar un mayor volumen de empleo en el Estado, dándole valor agregado en muebles, en parquetes, en duelas, en molduras, a toda esta madera. Y esta Expo Forestal es una oportunidad para establecer lazos, para establecer acuerdos comerciales, para tener, insisto, oportunidades de inversión y también conocer cómo están trabajando otros productores forestales en el país. El director de la Comisión Forestal anunció el registro de un nuevo bosque en Michoacán por proteger sus recursos. Y hay que destacar el reconocimiento que a nivel nacional ahora se da a un ejido, a San Juan Cittacuero, el reconocimiento en la categoría de protección de los bosques, que es un ejido que ha estado de manera organizada, trabajando en el cuidado de sus bosques, en la protección, y ahora reciben el mérito nacional forestal en esta categoría de protección. En Querén, Daroyen, San Juan Nuevo, se encuentran los dos bosques exitosos de Michoacán. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.